Pues ahora sí es momento de mandar las cinco respuestas correctas y mientras sus mails son de los diez primeros en llegar vamos al gran cierre de este programa con Like, la leyenda que nos canta el éxito del momento ¡Este movimiento, venga! Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duele lo que es saber que tú ya no estás Y yo te lo dije, mujer Que este juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Perdóname, baby Este juego es tarde Entiende, baby, que yo ya no quiero Te puse a ti primero Pero pa' que le buscamos peros Me descontrolo Ya no puedo dejar de pensar en lo que estoy haciendo Dime hasta cuándo va a pasar este momento Entiende, baby Nunca dije que no Y esta noche juntos vamos a probar el control Te lo dije una y otra vez Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duele lo que es saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Siéntelo, bailalo, gozalo y vívelo Siéntelo, bailalo, gozalo y vívelo ¿Cómo dice? Siéntelo, bailalo, gozalo y vívelo Siéntelo, bailalo, gozalo y vívelo Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Lo siento, bailalo, gozalo y vívelo ¿Qué es eso? ¡Pero! ¿ esas empresas?